De magia e ilusión han sido los últimos días en Maipú. La prensa nacional informaba así del récord de levitación que el reconocido dúo chileno Magic Twins realizaba en plena plaza de Maipú. Desafiaron la gravedad una vez más y volvieron a salir triunfadores. Los Magic Twins sorprendieron este domingo en Maipú con una prueba de levitación que aseguran es una de las más difíciles que han hecho. Es un momento de felicidad para la gente de Maipú. Creo que eso es notorio. Chile necesita magia, necesita entretenerse. Estamos en un periodo de mucho materialismo, mucho consumismo. Y este tipo de cosas que es cultura entretenida a la larga hace muy bien a nuestro país. Y sin lugar a dudas estas pruebas nos orgullecen mucho porque es mucha estresa física y mental que llevamos nuestro cuerpo al máximo, al límite. Y eso nos orgullece ser chileno y nos orgullece llevar este arte a lo más alto que se merece. Como así también lo hace Chris Angel y David Blaine en los Estados Unidos. Nosotros también queremos ser al mismo nivel que ellos y así lo estamos siendo. Días más tarde y en el marco de las celebraciones del Día del Niño, los reconocidos ilusionistas nacionales brindaban un show en el Teatro Municipal de Maipú que dejaría atónitos a grandes y chicos que disfrutaron la función. Estuvo linda el espectáculo. ¿Qué fue lo que más te gustó? La parte del pato. Cuando hicieron desaparecer a la niñita. Me asusté cuando pensé que se iba a juntar la esta. Bueno, muy bueno. Sí, yo lo había visto así que lo encontré muy bueno. El alcalde de Maipú sería invitado al escenario y junto al señor Freddy protagonizaron uno de los números más hilarantes de la noche llenando de risas el teatro. La magia te transporta a través de la ilusión y yo creo que eso es lo más bonito de un niño. Lo más preocupante, pensé que podía desaparecer sobre el escenario, pero la verdad es que me quedé ahí mismo. Fue Freddy quien apareció y desapareció. Magia e ilusión y un show lleno de humor fue la presentación de Magic Twins que convirtió a Maipú en su sombrero de sorpresas. ¡Gracias!